Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España. En esta ocasión hablaremos de las migraciones interiores actuales, contenido perteneciente al bloque número 6 dedicado a la población española. Diversidad, variedad serían los términos que mejor definen los flujos migratorios interiores que se vienen produciendo en nuestro país desde 1975. Esa diversidad se manifiesta, como veremos después con más detalle, en el origen y perfil de la población que se desplaza, por supuesto en las motivaciones que sustentan los desplazamientos, en la duración de los mismos, así como en los destinos finales. Espero que este vídeo sea de tu interés y facilite la comprensión y el repaso de este apartado de la unidad. Te recuerdo que dispones de recursos de esta y de otras materias de segundo de bachillerato en la web aprendoencasa.rm. Dentro de este apartado abordaremos los siguientes aspectos. Después de la portada, el índice y la presentación abordaremos los rasgos generales de este tipo de movimientos migratorios. A continuación hablaremos de los distintos tipos de estas migraciones, las que tienen una motivación laboral, las migraciones residenciales, las migraciones de retorno, así como los desplazamientos habituales de población. Posteriormente señalaremos cuáles son las consecuencias de las migraciones interiores actuales. Abordaremos el análisis de estos movimientos, signos de un cambio migratorio que afectó y afecta a millones de españoles a partir del diálogo ficticio de dos estudiantes que, acaso también como tú en estos momentos o en los próximos días, tienen que enfrentarse al estudio del bloque temático número 6 de la Asignatura de Geografía de España. Ambos deciden abordar juntos dicho estudio. En relación al origen, estos movimientos se vienen desarrollando como ya se ha señalado desde 1975 hasta la actualidad. Las causas o motivaciones son diversas, destacando las laborales, las residenciales, el retorno a los lugares de origen o el estudio, entre otras. Están protagonizadas por personas de edades y orígenes distintos, destacando personas jóvenes, adultos jóvenes, extranjeros residentes y también personas mayores. El origen de su desplazamiento también es variado, pudiendo desplazarse tanto desde el campo como desde áreas urbanas, hacia destinos diversos, entre los que destacan municipios de tamaño variable, tanto urbanos como rurales, situados en la misma provincia o comunidad, pero también en provincias y en comunidades próximas. Para analizar estos y otros movimientos migratorios, es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, las causas o motivos que hacen necesario el desplazamiento. ¿Quiénes, es decir, qué sectores de población son los que se desplazan? ¿Desde dónde salen las personas que participan en estos movimientos migratorios? Y por último, ¿cuáles son los destinos a los que se dirige la población que se desplaza? En cuanto a la tipología, vamos a distinguir cuatro tipos de movimientos interiores. En primer lugar, las migraciones laborales. Como su nombre indica, tienen una motivación laboral, trabajar en un lugar distinto al que se ha nacido o en el que se vive. Están protagonizadas por adultos jóvenes que proceden de zonas industriales en declive, de áreas rurales o de núcleos urbanos donde resulta más difícil encontrar trabajo. Este flujo de trabajadores se dirige a municipios urbanos, medianos y pequeños, incluso rurales, tanto de su provincia o región como de otras provincias límites. En segundo lugar, destacamos las migraciones residenciales. Se trata de jóvenes que buscan viviendas más baratas o adultos de clase media consolidada económicamente que desean vivir en entornos con mayor calidad medioambiental. Este movimiento migratorio se establece entre la ciudad central y su periferia, afectando incluso, en el caso de las grandes ciudades, a provincias linítrofes más baratas. En tercer lugar estarían las llamadas migraciones de retorno, que en su día protagonizaron personas jubiladas y prejubiladas que volvieron a sus lugares de origen. Más recientemente, afectan a personas que se desplazan en función de los ciclos económicos. En épocas de expansión, se trasladan a donde haya trabajo y vuelven a sus lugares de origen en épocas de crisis. Un tipo de migración a la que se une una reciente y minoritaria corriente neorural, protagonizada por jóvenes que abandonan la ciudad para instalarse en pueblos y aldeas del medio rural. El último de los tipos de migraciones interiores corresponde a los llamados desplazamientos habituales o pendulares, que se producen de una forma frecuente, diaria incluso, por motivo de trabajo o estudio, entre la residencia y el lugar de trabajo o enseñanza. Es un movimiento que se produce entre la periferia y la zona metropolitana y el centro de las ciudades. El ocio también genera este tipo de movimientos de carácter pendular. Bueno, parece que no les ha ido mal a nuestros amigos el repaso de esta primera parte del apartado. Vamos a ver cómo afrontan el análisis de las repercusiones o consecuencias de las migraciones interiores actuales. Como es lógico, estos movimientos internos han tenido y tienen repercusiones de distinto signo tanto para las zonas emisoras como para las receptoras. Son las consecuencias de las migraciones interiores que veremos a continuación a través del repaso que están llevando a cabo nuestros amigos. En cuanto a las consecuencias más importantes, cabe señalar en primer lugar que el desplazamiento de población hacia las periferias urbanas hace aumentar la población de estas, incrementando el envejecimiento de las áreas centrales de las ciudades. En segundo lugar, en el caso de los movimientos pendulares, estos generan problemas de congestión de tráfico en las horas punta, una circunstancia que puede producirse ocasionalmente por razones de ocio. También es importante destacar, desde un punto de vista laboral, los efectos que para las zonas emisoras supone la pérdida de mano de obra joven, una circunstancia que ahonda en el desequilibrio demográfico existente en el territorio español. Sin embargo, resulta positiva la erradicación de parejas jóvenes en pueblos de zonas rurales, pues permite con sus hijos mantener servicios como la escuela, además de ayudar a activar la economía y contribuir a frenar la sangría migratoria de estas zonas. En el caso de las migraciones de retorno, la vuelta de personas jubiladas ha contribuido a aumentar el envejecimiento de las zonas receptoras, ya envejecidas tras el abandono en edad joven de esa población que retorna. A todo ello, habría que sumar la serie de cambios socioculturales, no siempre fáciles, que genera trasladar la residencia a entornos radicalmente distintos al de procedencia, modos de vida y formas de relación social diferentes entre el campo o las áreas rurales y la ciudad. Nuestros amigos han hecho, por último, un repaso a las consecuencias de carácter económico, demográfico y social, que era el objetivo que se pretendía. ¿Cómo habrá resultado para ellos esta experiencia de estudiar conjuntamente parte de un tema de geografía? Pues vamos a ver qué opinan. Parece que no les ha ido mal la experiencia de repasar juntos. Prueba de ello es que se plantean repetirla enfrentándose al comentario de la pirámide demográfica, gráfico a través del cual analizarán la composición de la población española por sexo y edad. Si te animas a ver qué tal les va, te emplazo al siguiente vídeo de Geografía de España, que encontrarás en nuestra lista de reproducción del canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta entonces, un saludo. ¡Gracias!